Muy buenos días, nos encontramos en el Sindicato Silvema Barinas y vamos a conversar con la Presidenta para que nos dé las informaciones sobre la actividad que tienen el día de mañana cuando acudan a la Fiscalía del Estado Barinas. Ok, muy buenos días. El día de mañana estaremos representando a todas las organizaciones sindicales, estaremos presentes en el Tribunal Cuarto de Mediación, Sustancación y Ejecución de Protección del Niño y Niña y Adolescentes, donde estaremos acudiendo a la última mediación por parte de la jueza, donde Lidena nos demandó para que estemos representando a todas las organizaciones sindicales. Ahí estaremos presentes, esperando la respuesta de la jueza en cuanto al propósito que llevamos para el día de mañana es mediar de no hay por todas que feliquite en mediación la convocatoria de la jueza el día de mañana. ¿A qué hora es? A las nueve de la mañana estaremos en el Palacio de Justicia, invitamos a todos los colegas docentes que nos quieran acompañar mañana en el Palacio de Justicia. A partir de las nueve de la mañana estaremos todos los presidentes de las organizaciones sindicales en compañía de nuestros abogados, como es el abogado Teoflo Castillo y nuestro asesor jurídico, el doctor Fernando Gonzalo. Bueno, estas fueron las palabras de la Presidente Xiomara Murillo en compañía de su equipo del Comité Directivo Regional de Simbema Marinas, reportó Celia Vélez y en la Cámara Pedro Láez.